Vamos a ser sinceros, muchas personas que levantan la bandera de la privacidad, de que hay que usar GNU Linux porque hay que ir en contra de los malvados monopolios. Señores, ustedes seguramente tienen en el bolsillo un teléfono con Android. Entonces no seamos hipócritas, haciéndonos los Lenin de bolsillo. La sociedad en la que vivimos, para bien o para mal, ha cambiado. Ya no es la misma sociedad que había en los ochentas cuando Richard Stallman creaba el movimiento. Y lo digo así, no me pongo nervioso, ni me titubea, ni me tiembla la pera. ¿Quién soy yo para discutir si no, pero está mal vos porque no sabés, no porque la privacidad, no porque vos tenés que saber tal cosa, no porque Windows es malo y malvado? No, usa Windows porque le gusta usar Photoshop, porque necesita para trabajar Photoshop, porque le gusta usar Filmora más que Kayden Live, porque le gusta usar, no sé, cualquier herramienta, la misma suite office. ¿Y cuál es ese problema? En el video de hoy vamos a reflexionar sobre la privacidad, que es un tema que ha estado de forma muy recurrente presente en los últimos directos que yo, en los que yo escucho, que yo participo, este, de grandes LinuxTubers. Lo menciono a Juanjo de Linux Elorante, por ejemplo, este, que tocó varias veces el tema. Y las opiniones, leo, me gusta leer mucho qué piensan los demás usuarios de GNU Linux y qué piensan las personas a las cuales les queremos llegar, ¿no? Un poco. Así que vamos a ir con la intro y nos vamos a meter con un tema que es polémico. Es polémico y ya van a ver por qué. Vamos con la intro. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Garza Resistente? Sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal. Episodio reflexivo, episodio en donde voy a dar mi opinión sincera. Opinión que de antemano sé que no le va a gustar a muchos, a otros quizás sí. De esto se trata, esto es, digamos, acá tenemos libertad de expresión. Siempre que haya respeto, los voy a leer encantado en la caja de comentarios y voy a tratar de responder todos los comentarios. Siempre que sea con respeto, ¿no? Cuando comienzan con insultos y esas cosas, directamente elimino. No me hago mucho problema. A ver, lo digo así, de frente. Porque lo que yo busco es que siempre haya respeto y sobre todo respeto entre ustedes. Cuando alguien opine algo y alguien salte a agredir, lo voy a borrar a claro de entrada. El que avisa no traiciona. ¿Por qué de arranco de esta forma? Se van a estar sorprendiendo. Porque vamos a tocar un tema sensible. Todo esto surge con la noticia de que Microsoft iba a implementar, tengo entendido que después reculó en chancletas, de que Microsoft iba a implementar a Recall. Recall, un sistema en donde básicamente iba a estar monitoreando permanentemente todos los sucesos que se producen en la pantalla. Y vaya a saber si no también capturaban teclado. Vaya, no sé. Yo la verdad que de Microsoft, en ese sentido, me espero cualquier cosa. Pero bueno, iban a hacer este sistema para que luego, mediante toda esa información, pasarla a través de una inteligencia artificial y la inteligencia artificial pueda, digamos, darnos respuestas más personalizadas a los usuarios. Obviamente se generó un revuelo enorme. Revuelo que, a ver, a mí ya, yo ya la he visto, ya la pasé. Me acuerdo cuando, en el 2009, si no me falla la memoria, que también se armó un revuelo más o menos parecido, porque había salido el rumor de que Windows XP traía una llave de seguridad, las famosas key que se veían mediante el comando, no me voy a acordar ahora, era un comando que uno ejecutaba y podía ver todas las llaves de seguridad y entre ellas, digamos, llaves que abren y cierran puertas. A ver, hablando en criollo, el sistema operativo se comunica, ¿sí?, a través de distintos puertos. Bueno, en uno de esos puertos había una llave que abría esa puerta hacia el mundo exterior, a través de Internet, que estaba firmada por la NSA y se armó un revuelo porque todo el mundo dijo es la National Security Agency, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Microsoft salió a decir que no, que NSA eran las siglas de otra cosa, que de un protocolo, bla, 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 pero se armó un revuelo enorme. Sinceramente, la verdad que sí, es probable que sea la NSA, es probable teniendo en cuenta que en esa época Microsoft estaba, no sé, en el 90% de todos los ordenadores en el mundo. Pero más allá de eso, digamos, la idea de Microsoft a través de este programa Recall, básicamente es recopilar información de los usuarios, para, lisa y llanamente, para hacerse, creo yo, del acervo patrimonial más importante en nuestra era. ¿Qué es? Yo creo que son dos. Uno es el conocimiento, es decir, creo que la economía del conocimiento es la marca de estos tiempos que vivimos, y el otro es la economía de la información. Es decir, imagínense saber qué quiere la gente, cómo lo quiere, es tener el poder en sus manos, para poder dirigir campañas de marketing, para poder vender. Básicamente se trata así, resumiéndolo, vender. ¿De acuerdo? Vender productos. Vender esa información a otras empresas que quieren vender productos. La pregunta es, ¿es ético? No, no lo es. Y lo digo bien claro, no es ético. Para nada. Pero también hay que entender que no podemos ser desde nuestro lado, desde el lado de los linuxeros, no podemos caer en la hipocresía de llenarnos horas y horas hablando en contra de este tipo de medidas. Por ejemplo, les recuerdo, Ubuntu, cuando todavía era Unity, en el entorno de escritorio, tenía el scope de Amazon. Tenía un scope y ese scope hacía exactamente lo mismo, solo que lo hacía para Amazon. Se armó también un gran revuelo. Y, está bien, yo en el caso de Ubuntu hasta lo perdonaba por el hecho de que Ubuntu es un sistema operativo chiquitito comparado con la monstruosidad que es Microsoft. Entonces, de alguna manera era una forma de tener un ingreso extra por parte de Amazon que, permitiéndole colocar este scope, lo que hacía era registrar un poco, digamos, no la actividad de los usuarios, sino las búsquedas en línea. ¿Está mal? Sí, está mal. Entonces, después Ubuntu también retrocedió en chancletas y cuando, me acuerdo que había instalaciones en donde te permitía desactivar el scope o dejarlo activado, ¿sí? Te salió una leyenda diciendo, si lo dejas activado nos estás ayudando porque Amazon nos paga por cada scope activado y nos estás ayudando a hacer de Ubuntu el mejor sistema operativo del mundo. Bueno, muchos usuarios directamente lo desactivaban y listo. Y esto me parece que de última sería lo correcto. Es decir, no invadas mi privacidad, pregúntame y de última yo te daré el consentimiento o no. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, por lo menos acá donde yo vivo, ¿sí? Donde yo vivo, conozco 10 personas, de las 10 personas una tiene un iPhone y las otras 9 tienen Android. Con las de iPhone no me voy a meter porque no lo conozco, sinceramente. Nunca tuve un iPhone, ni me interesa tenerlo. Pero a Android sí. Y yo quiero que ustedes me digan si no les pasó. Android ya lo hace. Google ya lo hace. Ustedes están buscando algo a través del teléfono móvil y después le aparecen en las pantallas de sus ordenadores, en las pantallas del navegador en el mismo móvil, todos pop-ups, propagandas relacionadas a lo que ustedes estaban buscando. Es decir que ya esto de recopilar información sobre lo que hacemos en línea ya obviamente queda guardado y lo usan para establecer estrategias de marketing, para vendernos lo que sea. Y vamos a ser sinceros. Muchos, digamos, muchas personas que levantan la bandera de la privacidad, de que hay que usar Geneo Linux porque hay que ir en contra de los malvados, de los monopolios. Señores, ustedes seguramente tienen en el bolsillo un teléfono con Android. Entonces no seamos hipócritas. Todos admitimos ese atropello a la privacidad de alguna forma, algunos en mayor medida y otros en menor medida. Pero todos, todos quienes les hablan, yo tengo un teléfono con Android. Entonces yo tampoco puedo salir a hacer un video y rasgarme las vestiduras hablando del atropello a la privacidad cuando yo en mi teléfono tengo un sistema donde yo soy consciente de que no tengo pleno control sobre mis datos. Número uno. Número dos. Todos usamos redes sociales. La gran mayoría usa Facebook, usa Instagram, usa WhatsApp, usa, que son los tres de la misma empresa. Usamos YouTube para comunicar. Es decir, no nos podemos rasgar las vestiduras hablando, haciéndonos los, digamos, Lenin de bolsillo en contra de las corporaciones, las malvadas corporaciones cuando nosotros somos esclavos, porque lo usamos todos los días por el motivo que sea, todas esas redes privativas, todas esas plataformas y software privativo. Yo uso YouTube para llegar a todos. Yo siempre digo, yo tengo que usar YouTube porque yo quiero difundir a GeneoLinux. ¿Y a dónde voy a ir a difundir a GeneoLinux si no es a YouTube? A ver, es como que me tengo que parar en una plaza llena de gente y hablarles y no irme al monte donde no me va a escuchar nadie. Es así. Nos guste o no nos guste. Entonces, hay que ser un poco más ecuánime en esto, darnos cuenta que la sociedad actual, la sociedad en la que vivimos, para bien o para mal, ha cambiado. Ya no es la misma sociedad que había en los 80 cuando Richard Stallman creaba el movimiento. Y lo digo así, no me pongo nervioso, ni me titubea, ni me tiembla la pera. O sea, Richard Stallman levantó una bandera en donde para él el movimiento del software libre es un movimiento ético. ¿Y saben qué? Chapó. Yo me saco el sombrero por Richard Stallman. Pero la realidad es que el mundo de Richard Stallman en los 80 no es el mismo mundo de hoy, en pleno 2024. Hoy, sin ir más lejos, le voy a poner un ejemplo personal. Yo trabajo, ¿sí? Y, digamos, la empresa en la que yo trabajo, digo empresa, es una franquicia. Bueno, la franquicia se trata básicamente de vender un servicio. ¿Y saben cómo tenemos que vender ese servicio? Por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por... ¿Se dan cuenta? Yo no puedo mañana decir, no, no, yo software libre, yo ahí no me meto, porque no como. No como. Si yo adopto esa postura, no como. Y si muchos de ustedes mañana deciden dejar de usar WhatsApp, dejar de usar Gmail, dejar de usar YouTube, dejar de usar Facebook, dejar de usar todo eso, perfecto, la verdad, me saco el sombrero. Y la realidad es que se van a quedar incomunicados del mundo. Se van a quedar incomunicados del mundo. Entonces, a ver, ojo con rasgarnos las vestiduras y hacernos los paladines de la justicia y de la, no sé cómo llamarlo, de la ética en el software. Cuando nosotros mismos utilizamos a diario software que es privativo y que recopila datos y que invade nuestra privacidad todo el tiempo y lo viene haciendo y sin pedirnos permiso. Entonces, hay que tener cuidado con eso, me parece. Luego, estos últimos días, apareció la opinión de Elon Musk, que a mí me hizo reír mucho y estuve viendo un video del amigo Last Dragon que está muy bueno, hizo un trabajo espectacular, se los recomiendo, vayan a verlo. Es más, les dejo por acá el enlace al video de Last Dragon porque la verdad que es muy bueno el laburo que hizo. Hizo un trabajo fantástico entrando a Google Trends y viendo si la opinión de Elon Musk había modificado la tendencia de búsqueda en los usuarios. Y llega a la conclusión de que la opinión de Elon Musk no cuenta, no tiene, digamos, no tiene peso, por lo menos en el mundo de Linux. Y evidentemente quedó demostrado que no. Más allá de que, a ver, Elon Musk hizo, multiplicó por, no me acuerdo cuánto, el valor de una moneda que no tiene sustento. Es decir, hay una criptomoneda que no tiene sustento, no tiene un uso, no tiene un proyecto que establezca su usabilidad, básicamente. Es decir, las famosas meme coins o shit coins que le llaman también. Bueno, el tipo dijo, yo voy a invertir acá y una enorme cantidad de capitales se volcaron a invertir en esa moneda, subió su precio y mucha gente hizo mucho dinero, la verdad, hay que decirlo. Es decir, que en el mundo bursátil, la opinión de Elon Musk sí mueve, mueve montañas. O sea, no podemos negarlo, ¿de acuerdo? Aparte es uno de los tipos más ricos del planeta y, por ende, si el tipo dice, yo voy a mover parte de mi acervo patrimonial, lo voy a mover de un lado a otro, obviamente todo el mundo va a querer ir a ese lugar porque el precio va a subir, ¿sí? Es decir, sencillo. En el caso de Linux, no. De todas formas, a mí lo que me parece, y en eso sí coincido con Las Dragones, que acá hubo una movida de ir preparando el terreno. Hay 100, percibo un olorcillo a que Elon Musk se va a meter en el mundo. Ya está en la industria aeroespacial, está en la industria automovilística, está en la industria de las redes y creo que me parece que no me sorprendería si en los próximos meses Elon Musk se mete de lleno en la industria del software. Y me parece que lo que dijo, lo dijo más que nada como para preparar el terreno. No sería nada raro. No sería nada raro. Ojalá, ojalá que Elon Musk, que es un tipo que puede mover estructuras, patear el tablero a nivel mundial, porque lo que diga yo acá, en el culo del mundo, obviamente no mueve la aguja a nadie. Pero un tipo como Elon Musk puede llegar a mover y estaría genial que se meta en el mundo del software, no sé, patrocinando una distro o generando una comunidad, una empresa que le compita a Red Hat, podría ser, o a Canonical, tiene los recursos para hacerlo. Y ojalá que se meta en el mundo del Inu. O sea, Elon, si me estás viendo, metete en el mundo del Inu. Es un negocio. Y ojo, ya me anticipo, ya sé que me van a saltar todos los talibanes del software libre a decir cómo lo vas a invitar a Elon Musk a venir al mundo del software libre, que es la contaminación, la pureza de la ética del software libre y todo, bla, 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 bla. Si queremos que Linux domine, no digo domine, pero si crezca la tasa de uso en el mercado global de lo que son los sistemas operativos, necesitamos un empujón de ese tipo. Aparte, un tipo que la tiene clara en cuanto a cómo, digamos, cómo insertar un producto en la sociedad. Porque convengamos que las personas que me estén viendo ahora, que no conozcan el mundo de Genio Linux y simplemente me están viendo porque les entró la curiosidad de ver qué es y demás, lo que les interesa es un sistema que le dé respuestas. Puedes tener una pequeña empresa, necesitas aumentar tu rentabilidad en la empresa y querés tener un servidor de mantenimiento más bajo, bajo coste me refiero, estaciones de trabajo que te puedan durar mucho más tiempo con sistemas operativos. Digamos, Genio Linux, a diferencia de Windows, que en cualquier momento te va a pedir tener 32 GB de RAM, bueno, acá nosotros le podemos extender la vida útil al hardware. Entonces, mucha gente que por ahí dice, bueno, ¿esto me resuelve esos problemas? Sí. Yo siempre digo, a Linux hay que mostrarlo a la gente, no con esa postura casi religiosa de la libertad y de esas cosas, porque a la gente no le entramos por ahí. A ver, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, le estoy describiendo una realidad. La gente quiere encender su ordenador, ser productivo, trabajar, ganar dinero y cerrar el equipo e irse a disfrutar con su familia. La gente que necesita un sistema operativo eficiente y eficaz, lo que busca es eso. No se está haciendo preguntas teleológicas sobre la finalidad, el uso de los datos, la privacidad. Tiene que ser algo extremadamente grosero, como lo que hizo Microsoft con Recall, para que la gente lo vea algo malo. Pero ni siquiera sí. Yo les puedo asegurar que Microsoft puede meter Recall, pueden salir noticias sobre el tema y la gente sigue usando Windows. ¿Por qué? Porque prende la computadora, tiene su Word, tiene su Excel, tiene su, no sé, todos los programas, su Photoshop, tiene todo lo que necesita para trabajar y ganar dinero y va a seguir usándolo. Bueno, yo creo que a la gente esa hay que mostrarle que GeneoLinux es, por cómo está concebido, por cómo fue concebido por el gran Richard Stallman, está concebido para tener una estructura segura, para tener una estructura eficaz, eficiente en el uso de los recursos del hardware, para que sea algo personalizable. Hay mucha gente que a lo mejor valora eso. Bueno, les estoy mostrando mi escritorio, que lo he personalizado. Se puede hacer, las posibilidades son infinitas. Entonces, mostremos a GeneoLinux por ese lado y la verdad, si vamos a hablar de privacidad y vamos a salir a atacar a Microsoft, bueno, que sea alguien que realmente no usa Facebook, que no usa Twitter, que no usa Instagram, que no usa YouTube, que no usa, o sea, si yo me fuera a hablar de GeneoLinux a plataformas libres, me escuchan cuatro gatos locos que además ya saben lo que yo les puedo llegar a decir, ya lo conocen, porque ya están en este mundo desde hace mucho. Yo quiero llegarle a la gente nueva, yo quiero llegarle a las personas que se encontraron con una dificultad con Windows 11 o a las personas que le dijeron que Windows 10 va a dejar de tener soporte, pasate a Windows 11 y la máquina no le da, entonces, no loco, no la tires a tu máquina, no gastes dinero en un equipo nuevo, tenés esta opción. Ahora, si vos querés gastar dinero en un equipo nuevo con Windows 11, Windows 12, Windows 15, Windows 20, estás en tu libertad, de hacerlo, tampoco puedo ser, hay algo que me molesta mucho de muchos linuxeros talibanes que tratan a esas personas como, bueno, no conocen, son ignorantes digitales, y no, 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 es una cuestión de elección, señores, yo no puedo faltarle el respeto al que elige usar Windows, no puedo hacerlo, usa Windows porque se le, porque se le sale de, bueno, porque se le da la gana, ¿sí? porque hay algún software que le sirve, y bueno, le sirve, ¿quién soy yo para discutir? sí, no, pero está mal, vos porque no sabés, no, porque la privacidad, no, porque vos tenés que saber tal cosa, no, porque Windows es malo y malvado, no, usa Windows porque le gusta usar Photoshop, porque necesita para trabajar Photoshop, porque le gusta usar Filmora más que Kaden Live, porque le gusta usar, no sé, cualquier herramienta, la misma Suite Office, y, ¿cuál es el problema? Si todas esas herramientas le resuelven la vida, y si eventualmente ponen la balanza, bueno, sí, no tengo mucha privacidad, pero me resuelve la vida, y en definitiva, lo que a mí me importa es llegar a fin de mes, cobrar mi trabajo, irme a disfrutar con mis hijos, o con mi novia, irme a dar una vuelta, y gastar la plata que he ganado usando esas herramientas, ¿quién somos nosotros para decirle que eso está mal? Ojo, me parece que el único talibán al que respeto es, se llama Richard Matthew Stallman, porque además estaba en otro contexto, hoy en día las cosas han cambiado mucho, y la sociedad ha cambiado mucho, y me podré parar en una esquina y decir, señalar con el dedo a todos y decir, ustedes están todos mal, son una sociedad de consumistas, de consumidores, bla, 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 y entonces yo me paro y digo, a ver, ¿qué teléfono estás usando? No, tengo acá un Samsung con Android, ah, bueno, ojo, no seamos hipócritas, así que, bueno, ese era el mensaje, video corto, me saqué un peso de encima, porque hay cosas de la comunidad linuxera, la mayoría es una, la comunidad linuxera la verdad que es mucho más sana ahora que antes, antes era peor, pero todavía hay personas que, y no de mala leche, ¿no? No, 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 ojo, que no se malinterprete, no de mala leche, pero hay personas que todavía creen que por el solo hecho de usar linux y de ponerme en un pedestal yo mismo, nadie me puso en un pedestal, pero bueno, yo me subo a ese pedestal y creo que tengo el derecho de señalar con el dedo y de hablar y criticar, digamos, y creo que no pasa por ahí, creo que cuanto más hacemos eso, hacemos que la gente que por ahí se quiere arrimar al mundo del software libre se dé media vuelta y se vaya porque dirá, oye, acá son todos unos fanáticos y la verdad que no está bueno. Yo no me considero un fanático, uso Geneo Linux porque a mí Geneo Linux me resuelve problemas, me los resolvió desde el primer día que lo empecé a usar y cada día lo hace mejor, cada día lo hace mejor, más allá de que todavía tengo algunas cosas nostálgicas del pasado y que me quisiera volver y me encantaría que, no sé, que aparezca Tuquito de nuevo, el viejo Ubuntu que yo conocí, nada que ver a lo que es ahora, todo bien, pero la realidad es que el mundo del software libre me proporciona herramientas que me resuelven la vida y así como me las resuelven a mí, se las puede resolver a ustedes, a coste cero, a coste cero, a lo mejor estaría bueno que también empecemos a donar a los proyectos para que se puedan mantener, pero la realidad es que a coste cero podemos tener herramientas de un nivel muy, muy alto y quizás algunas otras no y necesitaré seguir usando Windows y a la persona que le ocurra eso no tiene nada de malo, nada de malo, yo por suerte pude emigrar todo mi trabajo a Linux, todo, completo, no tengo, no he hecho de menos ninguna herramienta, pero claro, tengo herramientas, por suerte, por ejemplo, Zoom, que a mí no me gusta Zoom, de hecho, detesto Zoom, pero lo tengo que usar porque para mi trabajo lo necesito, listo, chau, ¿cuál es el problema? Uso herramientas privativas, ¿cuál es el problema? Ninguno, y si vos usas herramientas privativas, perfecto, porque quizás las necesitas, así que amigo, bueno, me desahogué un poquito, me voy despidiendo de este pequeño video de opinión, espero que les haya gustado, espero que, como les digo, que prime el respeto ante todo, porque es lo más importante, en el respeto convivimos todos, convivimos hinchas del Real, del Barça, del River, de Boca, y en el mundo del software libre también, ¿sí? Espero que les haya gustado el escritorio de mi sistema operativo Cuerdos, se los recomiendo de nuevo, no me voy a cansar de hacerlo, porque es un sistema delicioso, lo estuve tuneando un poquito, y ahí aproveché para mostrárselos también en el video, así que espero que les guste, si me quieren hacer alguna crítica, che, mirá, no me gustó el color que elegiste, bueno, sí, háganla, porque a veces uno la puede errar, ¿sí? Así que nada, están invitados a las evoluciones sobre la customización del sistema, y nada, me voy despidiendo, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos, a todas, y nos estamos viendo en el próximo video acá en La Garza Resistete, chau.